Antes de empezar quiero que dejes tu like, tu comentario en la parte de acá abajo sobre qué piensas sobre este tema Suscribirte si aún no lo has hecho si te gusta obviamente Que lo compartas con tus familia, amigos, lo que sea para que les llegue este mensaje que les voy a dar, ¿vale? Normalmente en mis videos y lo que hago con mi vida normalmente es Sacarle el lado bueno o el lado de humor a todas las cosas que veo o hago Sean cosas malas que me pasen, sean cosas buenas Trato de sacarle el lado humor, el lado para reírme de un rato de mí o de lo que sea Aunque muchas veces sí me paso de verga con algunos chistes que hago sobre la muerte O otras cosas, la verdad sí, luego me paso mucho de verga No me arrepiento de nada ya que pues así soy, me río de todo Si me muero yo algún día pues que la gente se ría de mí Que sirva más como un meme yo si me muero que como un puto cadáver ahí Que sirva como un puto meme yo, que se rían de mí, ¿vale? Ustedes nunca se han puesto a pensar qué pasaría si una foto que tomaste hoy Sea tu última foto, ya sea porque si Exodia quiere, o sea que Exodia no quiera por favor Te hagas un accidente en el tránsito o sufras una bala perdida, no sé, lo que sea Un viaje que salió mal, no importa ¿Tú te has puesto a pensar eso? Que la última foto que te tomaste sea la última en serio Y esto aplica también con las parejas Que la última foto que te tomaste con él o ella, sea tu novio o tu novia o lo que sea Sea su última foto, ya sea porque uno de los dos murió De Exodia, que Exodia no quiera por favor O que se separaron, básicamente ¿No has puesto a pensar esas cosas? De hecho hasta lo puse por Twitter Por cierto, sígueme en Twitter Muchos sí lo imaginaban y muchos otros no Porque hay muchos casos siempre en los que hablas con una persona Se terminan peleando y resulta que fue la última vez que hablaste con ella Con él, porque el día siguiente tal vez murió o falleció o lo que sea Así que hoy les traigo básicamente este tema Fotos que fueron tomadas poco antes de la muerte de las personas que salen en estas fotos, ¿vale? Más que nada por respeto porque si fuera por mí Lo haría con humor, todo tomando el lado gracioso a las fotos Pero pues en este caso no lo haré Ya habrá otros temas en los que pueda hacerlo En este caso no lo haré Por respeto porque luego se pueden dar en osos en los comentarios Así que Con ese tema no se juega Lo haré por ellos, ¿vale? Y para que no se pongan de putas reinas en los comentarios No sé cuántas fotos pondría en el título O si pondría en el número de fotos Pero son aproximadamente 32 En el sitio donde lo estoy viendo Pero igual ponga más, igual ponga menos No importa, no importa Javier el Tsunami fue un reguetonero de Puerto Rico, creo Que murió en un accidente de motocicleta Aquí está la última foto que él tomó antes de ir en este paseo Ahí está Él con esta cosa para taparse del viento, etc Fue la última foto que se tomó de él Han visto los globos aerostáticos En los que pues te metes y es como con Aire caliente y sube, etc Pues en este iban montadas 11 personas en Nueva Zelanda Y al empezar a despegar Chocó contra unos cables de alta tensión Y se incendió Las 11 personas que estaban dentro murieron Uno de los reprobos más conocidos en todo el mundo Notorious Big A él le dispararon 4 veces después de unos premios musicales Esta foto fue tomada una hora antes del tiroteo Por lo que dice aquí este chico Estaba probando su nueva cámara Estaba de polizón en una rueda de un avión Y el avión despegó Y él cayó Del avión Era un chico de 14 años Este especialmente cuando la leí por primera vez Dije, verga, o sea ¿Quién diría que esa sería la última foto De este señor con sus hijos? Este señor Que ves aquí con sus hijos Esta foto fue tomada el 10 de septiembre del año 2001 Te reto a que me digas ¿Qué crees que haya pasado? Después de esta foto Te vuelvo a repetir las fechas Que es lo más importante 10 de septiembre del año 2001 Si adivinaste ¿Qué crees que haya pasado? Deja en los comentarios Es más Ponle pausa ahorita al video Y va a comentar ¿Qué crees que? ¿Cómo murió esta persona? Así es Este hombre murió Al día siguiente El 11 de septiembre del año 2001 En el atentado de las Torres Gemelas Igual esa historia ya la vieron en muchos otros videos Porque yo la he visto en varios videos James Dean El propietario de este Porsche Murió después de adquirir este coche Unos días después Muchos dicen que fue culpa del coche Que estaba maldito Y si no mal recuerdo Este coche pasó Entre mano a mano De una persona a otra Y cada persona que lo tuvo Murió Cameron Gallagher Una chica que se dedicaba al deporte Más que nada a los maratones A las carreras, etc Esta fue la última foto Que se tomó de esta chica de 16 años Se desplomó Cayó Después de terminar la carrera La autopsia luego vio Dijo Que murió por una arritmia cardíaca Es que en serio Uno se pone a pensar tantas cosas Diciendo ¿Cómo uno puede creer Que esa va a ser su última foto? Esto lo tengo que leer Porque está raro el nombre Pavel Kashim Es un freerunner Alguien que hace parkour Pues Y murió En esta foto Justamente después De caer de 16 pisos Esta fue la última foto Que se tomó de él ¿Quién ha oído hablar De la masacre de Columbine? Si lo digo mal Perdónenme No soy un sabio de todo En esta masacre Pues como lo dice Fue una masacre Fue un tiroteo Que se hizo en una escuela En el año 1999 En el cual en esta foto Se puede ver un profesor Que falleció En el tiroteo Además de 12 estudiantes más Incluso creo que hay una película Sobre este tema Así que si quieres informarte De la masacre de Columbine Pues busca Busca Columbine Una cosa así De verdad no me acuerdo Pero lo buscas Y te va a salir la película Creo que esta fue De las noticias más sonadas Hace ya varios años Incluso creo que te podría decir Que fue la noticia más sonada De ese año Donde el actor Paul Walker Murió Esta fue la foto tomada Entrando en el automóvil Donde el falleció Esta noticia sonado Aún más Ya que casi terminado De filmar la película Rápidos y Furiosos A todo gas Como muchos la conocen Tenia que hacerlo Perdón Entonces también Por eso sonó muchísimo Porque la película Aún no estaba terminada De grabar El actor falleció Chocando contra unos árboles La historia de Christopher No voy a decir el apellido Porque no se pronunciarlo Esta foto fue La última que se tomó de el Antes de encontrarlo muerto Aquí dice que hasta hubo Una película Relatando su historia La cual se llama Into the Wild Aquí estarán el título Por si la quieren buscar Voy a hacer una pausa Porque este video Me tardé tanto Antes de grabarlo ¿Por qué? Porque el perro De los vecinos No para de ladrar Cuando por fin Escuché que se cayó Empecé a grabar Y ahora que ya llevo Como la mitad del video Más o menos yo creo Volvió a ladrar Es tener suerte yo creo Alguien que le tome una foto A ese perro Porque podría ser el último día No, no es cierto Yo amo a los animales No crean que yo Yo los amo Es un chiste ¿Vale? Esta foto fue tomada De unos guerrilleros Soviéticos Que acribiaron A un traidor Y lo fusilaron Ahí mismo Esta foto fue Creo que unos segundos Incluso minutos Antes de De la ejecución Del traidor La última foto De Jimi Hendrix Un día antes De morir Por sobredosis Majinga N. Seca No sé si lo pronuncio Bien Pero bueno Una enfermera Durante el primer brote De ébola En 1966 Fue la última foto Que se tomó De ella Antes de que muriera Por lo mismo Dicho Por el ébola Etra Y Gary Slok Vuelo MH17 Los pasajeros Condenados al vuelo MH17 Se muestran Se muestran Antes del despegue Este chico Con su madre Todo el mundo A bordo Del avión Murió ¿Quién diría que una foto Como les digo ¿Quién diría que una foto Antes de un despegue De un vuelo Podría terminar así Podría ser tu última foto Antes de despegar un avión También creo que pasó Con Jenny Rivera Por si muchos La conocen Con muchos No, no importa Era una cantante Aquí de México Que murió Iban a ir Un vuelo De avioneta Creo Y Se tomaron una foto Las subieron a sus redes sociales Y Horas después El avión Se encontró estrellado Y Muertos Todos Básicamente Un paracaídas fallido De Robert Ober Ober Oberacker El paracaídas De los Stuttmann No desplegó Como estaba previsto Durante Su descenso Sobre Las Cataratas del Niáraga En 1995 Entonces pues Falleció el mismo La última foto Conocida de Patrick Swayze Swayze Creo que se dice así Antes de sucumbir Al cáncer La última foto De Freddie Mercury Antes de morir Por el SIDA Ustedes saben Que John Lennon Por eso muchos lo saben John Lennon Murió por un fan Un fan le disparó Pues Esta foto fue tomada De John Lennon Con el fan Antes de De su muerte Ahí se ve a John Lennon Y justamente a la A la derecha Se ve al fan Cuando yo era niño Igual ustedes también Veía a este chico Steve Irwin Que era el que se dedicaba A Como Convivir con animales Así que algo muy extremo Pues esta foto Fue tomada dos días Antes de su muerte Antes de que lo picara Una raya Una mantarraya Lo picó en el pecho Creo Y con eso Detuvo su corazón Yo recuerdo Cuando me enteré De la muerte Si es el que pienso Que es Y fue algo bastante Bastante complicado Y como última De las fotos Una que significa Mucho para mi Última foto Del luchador Chris Benoit Este luchador Tiene una historia Bastante Bastante Extraña En su tiempo Fue de los mejores luchadores Fue muy muy bueno El día Que lo que Que encontraron Lo encontraron A él muerto Pues Ese mismo día Se hizo una Alabanza A él En el show De De Raw De ese año Si no mal recuerdo Que era en Raw Un show en vivo De la WWE Pero después De que se enteraron De como murió Y que hizo La WWE La WWE Trato de Esconder todo eso Sobre él Trato de olvidar Todo sobre él Que él estuvo En la empresa Trato de que todos Olvidaran de eso ¿Por qué? Porque esta foto Que ven aquí ustedes Fue antes de su muerte Si Pero fue después De Extrangular A su esposa Y si eso No te parece Tan malo Pues También Mató A su hijo De la misma Forma Estrangulándolos Después de esto Él se suicidó Se decía Que él Sufría De problemas Cerebrales Y problemas Con los esteroides Para mí Este es El mejor puesto Y lo dejé En el último Porque pues Yo soy un fan De la WWE Entonces lo dejé ahí Si llegaste a esta parte Quiero que comentes En la parte de aquí abajo Si quieres que haga Varios tops O hables sobre la WWE Ya que O sea Me gusta mucho Y si hay alguien Que le gusta aquí Pues Digan en los comentarios Si yo puedo hacer unos cuantos tops Sobre este tema De la WWE Que si esto Que si lo otro Ustedes díganmelo Ya yo sabré Si lo sabré o no Voy a dar un extra ¿Vale? Ya que muchos Igual entraron por la miniatura Que no sé si habré puesto Esta foto de miniatura Yo creo que sí Pero Se los comento Esta foto que ven aquí Fue tomada Por un político El cual Captó justamente Antes de su muerte Él estaba tomando La foto de su familia Para año nuevo Y si ven ahí Al lado de la izquierda Pues Está su asesino Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Recuerda si te gustó Recuerda dejar tu like Y comentar en la parte Aquí abajo Recuerda comentarlo De la WWE Si quieres hacer unos tops así Coméntalo por favor Ya que me ayudarás muchísimo Compártelo con tus amigos Con tu familia Para que sepan este tema Que sepan que Que necesitan Cuidarse más Uno no sabe Cuando le va a llegar la hora Y listo Pásenla bien con su familia Con sus amigos Con todos Nada más que decir Recuerda mis redes Están aquí abajo En la descripción Para que me sigas Y vamos a saludar Unos cuantos rápido Para los que comentaron En el video anterior Así que comenta Si quieres un saludo Para el siguiente video Muchísimas gracias Muchas gracias por comentar Recuerda dejar tu comentario Y tu like En la parte de aquí abajo Y bueno Sin nada más que decir Yo soy TheHorse Y nos vemos en el próximo video Adiós Help me Adiós